¿Ves esta cosita de aquí? Pues es el corazón del bebé. Hemos podido escuchar sus latidos y ha sido súper emocionante. Bueno, mi madre casi llora, ¿eh? Tu madre te ha acompañado. A mí también me hubiera gustado ir. Bueno, es que en realidad solo iba a los análisis. Lo de la ecografía ha sido porque mi padre le ha pedido un favor a un compañero. Claro, no tenía mucho sentido pedirte que me acompañases a unos análisis. Menos ahora que no estemos juntos. Bueno, no seremos pareja, pero soy el padre del niño, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ya te digo que ha sido muy improvisado. Y a mi madre le hacía mucha ilusión venir. Y yo la verdad es que quería tener a alguien al lado que me diese confianza. O sea, no quería decir eso, Julio. No, no te preocupes. Y lo entiendo. Tienes razón. Tu madre es mucha mejor compañía que yo en estos momentos. Bueno, es que como ayer cuando te dije que estaba embarazada, me pareció que necesitabas un poco de espacio y pues no te quería ir a agobiar con más cosas. Pero a la próxima te aviso y si quieres te vienes. Vale. Gracias. Bueno, ¿y qué tal ha ido la visita? Pues bien, pero en la eco me he puesto un poco nerviosa, ¿eh? ¿Y eso? Pues porque el médico estaba ahí toqueteando todos los botones y miraba la pantalla, pero no decía nada. Pero luego hemos oído el latido y bueno, iba. Iba súper rápido, en plan tú, 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 tú. Pero me ha dicho que es normal y que parece que todo va bien. Solo faltan los resultados de los análisis. ¿Y cuándo te los harán? Pues la semana que viene. Seguro que va todo bien. Oye, ¿y has visto a Leo? No, todavía no. Víker se ve que está bastante liado con el trabajo, pero he conseguido quedar con él esta noche. ¿Y tu padre? Sí, a él le vi un día diez minutos y ayer otro poquito. Pero nada, muy breve. ¿Y qué tal fue? La verdad es que prefiero no hablar de eso ahora. Claro, sí, entiendo. Bueno, pues yo me voy yendo. Hablamos, ¿vale? María, apúntame a mí los tubos. Muy bien. Gracias por la invitación. Chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Oye, ¿sabes que voy a ser padre? Sí, me lo ha contado Olga. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias.